A partir de octubre del año pasado, una de las nuestras fue electa para convertirse en la primera diputada latina en obtener un cargo del gobierno en la historia de Canadá. ¿De quién les hablo? De Soraya Martínez, una chilena que llegó a una temprana edad, pero ha sabido que la política es lo suyo y está haciendo la diferencia. Aquí está su historia. Cuando apenas tenía ocho años, la ahora diputada, Soraya Martínez Ferrada, tuvo que huir de su natal Chile, escapando la dictadura de Augusto Pinochet. Un vuelo a Canadá sin retorno sería el comienzo de una nueva vida. Tengo muy claro en mi memoria la llegada al aeropuerto, la familia que me recibe, la gente que me habla francés y que no entiendo nada. Era una aventura. Mi mamá yo creo que en ese sentido lo hizo que fuera una experiencia muy bonita y no una experiencia traumatizante. Ella, claro, me empacó la muñeca, ella andaba con mi muñeca. Entonces fue tomar el avión, era una aventura. ¿Cómo recuerdas esos primeros meses? Porque si bien era una aventura, era un cambio de país, de idioma, de clima, de estilo de vida. Yo creo que el primer impacto es el idioma. Y eso fue, yo creo, lo más difícil. Vivíamos mi mamá, mi tía, yo, mis abuelos en la misma casa, que era un apartamento muy pequeño. Entonces yo me acuerdo de la relación muy íntima que teníamos entre nosotros, porque la casa era chica. Desde una temprana edad, Soraya descubrió que a pesar de estar en un país extranjero, tenía una vocación por el servicio y las necesidades de la comunidad. En el perro universitario no había una asociación de hispanos, no existía. Habían otras asociaciones de otras comunidades, pero no había asociación de hispanos. Y nosotros, bueno, yo y con unos amigos dije, ¿por qué no creamos nosotros nuestra asociación? ¿Pero por qué lo queríamos hacer? Porque nosotros veíamos que había desafío para justamente jóvenes inmigrantes que llegaban. Y la asociación servía un poco a darles un sentimiento de comunidad y de grupo en un colegio. Y por eso, esa fue la primera vez que yo sentí que podía ayudar dentro de un sistema. Y me eligieron presidente, fui presidente tres años, dos años. Y yo creo que ahí le tomé el gusto a eso, a servir. Siguiendo este gusto y la oportunidad que le ofrecía el gobierno canadiense, Soraya se preparó para incursionar en la política. En el 2005 fue electa como concejal de la ciudad de Saint Michael y fue nombrada miembro del comité ejecutivo como asesora de cultura. En el 2015 al 2018, se desempeñó como jefa de gabinete y asesora principal del ministro de herencia canadiense. Y en octubre del 2019, se anotó otra victoria histórica. El barrio donde yo gané, es un barrio que hace más de 35 años que no había sido liberal, el Partido Liberal de Canadá. Y había sido un partido que siempre había, un barrio que siempre había estado en la oposición. Y gané por 328 votos. Soraya Martínez es hoy en día la primera diputada latina en ocupar un puesto del gobierno en la historia de Canadá. También sirve como secretaria parlamentaria del ministro de Inmigración. ¿Cuáles han sido quizás algunos de esos retos, siendo mujer, siendo latina, en un ambiente donde la política predominantemente han sido los hombres? Y yo creo que estamos en una época donde el hecho de compartir el poder decisivo también pertenece a las mujeres. Pero yo creo que cuando yo crecí y trabajé en el mundo profesional, como inmigrante, con un nombre que no es un nombre, digamos, de aquí, yo creo que los desafíos son más grandes, porque uno quiere demostrar que él puede hacer el trabajo y que puede, yo creo que uno trabaja más fuerte para hacerlo. Para esos migrantes que nos están viendo, que ven tu historia, que se inspiran, ¿qué les puedes decir, qué les ofrece Canadá o qué les espera cuando lleguen a este país? Canadá ha sido un país muy acogedor y lo va a seguir siendo. Es un país que tiene dos idiomas oficiales, el francés y el inglés, pero tenemos un gran desafío de mano de obra. Y ese desafío lo tenemos que resolver. Y una de las soluciones es la inmigración. Asegurarse que uno recibe inmigrantes y los puede bien recibir y integrarlos al mercado del trabajo rápidamente. Y esa inmigración se tiene que hacer de manera organizada. Soraya, ¿cómo te ves en los próximos cinco, diez años? Primero yo estoy elegida en un barrio que yo represento, Oshelaga. Y yo ese barrio tengo un compromiso de representarlos y bien representarlos aquí y hablar para todos los canadienses a nivel de los desafíos que sean del medio ambiente, desafíos que sean justamente el lugar de las mujeres dentro de los puestos de decisión, decisivos. Toda la cuestión de las políticas progresistas, que sean a nivel de la salud, a nivel de la educación, cómo uno puede trabajar para mejorar la vida de la gente que son más vulnerables. Yo sigo pensando que la política es una herramienta para servir a la gente, no es para servirse a uno. Y uno tiene que usarla para el bien y vamos a ver lo que me reserva la vida. Ahí lo tienen. Soraya Martínez, una mujer de la cual seguramente vamos a estar escuchando y viendo muchos cambios aquí en Canadá. Cabe mencionar que Soraya también es la secretaria parlamentaria del ministro de Inmigración. En otras palabras, su mano derecha aquí en el Parlamento.